Hola, soy Iga Robles y yo soy J.J. Leoniel y esto es lo nuevo de la escena independiente. Y ya escucharon un nuevo disco de Show Me The Truth Braille, nueve temas mezclados por el guaguazo en YouTube. Y Superlite de Colombia junto a Lesbetti Patars están a punto de iniciar la gira por Ecuador. En Quito el 9 de febrero junto a Uno, el 10 en Guayaquil junto a Cometa Sucre. Y el 11 de febrero está reservado para Cuenca con la madre tirana. Polvo tiene un nuevo videoclip para el tema carne suelta. Es un lyric video donde en realidad hay mucha mucha carne cruda y suelta en primer plano y... vean. Y tenemos otro video, el de peatón de Cometa Sucre. Este es un video que lo hicieron en colaboración DINU con Jackson Menestaca. Y va a haber un taller de videomapping organizado por Houseman. Del 20 de febrero al 8 de marzo en la Universidad de San Francisco. Y yo quiero hablarles de Mixtura. Una serie de diálogos sobre creatividad y cultura emergente. El primero va a ser este 7 de febrero con el Flaco Favara del Carpazo y con el Fredo Mora Manzano de Los Edoc. Y el tema, la producción de festivales independientes. La calle Morgue lanza un nuevo LP. ¡Feru! Y si quieren escucharlo, pueden caer este 10 de febrero a la Casa Pucará. DINU presentó un nuevo videoclip para su tema de regresar. Y puede escuchar un podcast sobre todo su disco en Radio Cocoa. Y la banda Memento Mori acaba de sacar un nuevo single que se llama Fantasmas. Cachan el teaser. Jal de Ruth secó un videíto donde nos dicen que tenemos que estar atentos a todas sus redes sociales. ¿Qué va a pasar? Listo, amigos. Hemos grabado un disco. Altiplano, una de las bandas FFF junto a Enrique Males acaban de recibir el premio Rumiñahui de Oro del municipio de Quito. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos en un próximo capítulo de Lo Nuevo. Adiós.